Hola Sandra, qué gusto encontrarte aquí en Palco Guadalajara, ¿qué andas haciendo por aquí? Fíjate que vengo a dar una conferencia el día 23 de febrero, entonces venía yo a preparar pues todo el espectáculo, pero pues me encontré con que tú también vas a dar un espectáculo. Pues sí, pero a ver, platícanos, ¿de qué viene tu conferencia? Mira, mi conferencia es dar a ver lo que sumamos y lo que restamos conscientemente de nuestra vida, es lo que generamos en nuestro presente, en nuestro día a día. En nuestro pensamiento, palabra y sentimiento está nuestro kit de creación, hay que usarlo para crear, para construir una realidad que realmente nos merecemos, porque sí somos eso que realmente queremos llegar a tener. Entonces nada más hay que enfocarnos y ponerle pie de acción teniendo una buena información. ¿Y a quién va dirigida básicamente tu conferencia? Pues mira, está abierta para todo mundo, más bien la numerología llega a quien esté dedicado, más bien quien esté abierto a recibir la información, pero a quien le toca recibir la información, o sea, para todo mundo. Puede ser que alguien que cruce ese día por acá afuera diga, oye, mira, esa conferencia me llama la atención, es porque le toca recibirla, tener oreja y entonces poner acción en su vida a algo diferente. Y para los que no están muy familiarizados con el término de numerología, ¿puedes explicar brevemente qué viene siendo la numerología? La numerología es una herramienta de autoconocimiento profunda, basada en tus códigos de nacimiento, que es tu nombre, tu fecha, tu hora de nacimiento y tu lugar de nacimiento. Todo esto se puede interpretar con números y los números nos dan informaciones exactas de nuestra personalidad, en virtud, en debilidad. Y cuando tú te conoces perfectamente en tu esencia, pues puedes poner en acción lo mejor de ti. Que si yo te pregunto a ti, José Alfredo, ¿cómo cuántas virtudes crees que tú tienes? Como menos cinco. Pues imagínate que tenemos más de ochenta, más de noventa, por eso un gran porcentaje de nuestra característica innata está totalmente desconocida por nosotros. Y lo peor del caso es que ni siquiera la ponemos en acción. Entonces el regalo de la numerología es eso, es saber quién soy yo en mi esencia para comenzar a activar todo lo bueno que sí soy, que sí tengo. Y es lo que va a generar un presente y un futuro diferente a lo que ya fue mi pasado. Oye, qué interesante porque tienes razón, dicen que no hay nada más frío que los números y los números nunca mienten, ¿no? Pero ¿cuándo es la fecha? Otra vez invita a la gente y dinos cuándo va a ser. Claro que sí, es el viernes 23 de febrero a las ocho de la noche en Teatro Palco. Aquí los veo. Perfecto, perfecto. Pues no, no hay que perdonar. Y a mí sí me interesa saber que me digan las cosas, pero fuera de cámara, ¿eh? Sí, porque no creo que sean muy agradables, ¿eh? Oye, al contrario, qué padre fuera que la gente se enterara. Oye, mira, date cuenta cómo sí realmente la persona con un vistazo rápido puedes recibir una palabra que te haga activar una virtud maravillosa que te diga, oye, yo nunca hubiera pensado que podía trascender X situación y lo puedo hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues es como tu papá y tú. O sea, cada uno trae su propia información y cada uno trae su propia huella y cada uno está dejando una aportación totalmente diferente. Ahora, platícame tú, ¿vienes con un espectáculo hermosísimo? Pues sí, pues mira, el sábado, ojalá, si todavía estás por aquí, queremos invitar a todos los amigos que vengan a Palco. Para empezar, amigos, Palco es un lugar espectacular, la verdad. Es hermosísimo. No sé tú, pero yo estoy nervioso, ¿eh? Porque la verdad es un escenario de los más importantes en los que yo me he presentado con el espectáculo. Lo estrenamos en el 2015 en el Centro Cultural Roberto Cantorado de la Ciudad de México y lo hemos llevado de gira por varios estados de la República Mexicana. Sin embargo, este teatro, la verdad, está impresionante. Amigos, los que no conozcan este lugar, vale la pena, vengan, conózcanlo, traigan a la familia, a sus hijos, porque simplemente como arquitectura, como lugar, merece la pena conocerlo. Y ustedes que lo tienen aquí, porque es un lugar que no le pide nada a ningún escenario del mundo. De verdad, ¿eh? No hay ningún otro. De verdad, ¡guau! Tuve la fortuna de que a mí, José Andrés Pérez, me hizo el tour y visitamos todos los recovecos de estas instalaciones y créanme, es impresionante. Yo los quiero invitar para que este próximo sábado 20 de enero visiten Palco, conozcan el Museo de la Comunicación, vale la pena traer a sus hijos y que conozcan esos teléfonos de ruedita, que tú tampoco los conociste porque están muy chiquitas. No, por supuesto, si todas son de mi rodada. Conozcan realmente esa historia de lo que es la comunicación humana, disfruten una degustación de tequila, porque mi patrocinador, Hacienda Galindo, que ya saben que con tequila, Hacienda Galindo, ustedes hacen la diferencia, tomen su tequilita y disfruten de un gran espectáculo. Así fue mi padre, Sandra, es un espectáculo que yo escribí y creé para que la gente disfrute, se sorprenda, se emocione, cante y hasta llore. Es un show muy, muy emocional. Es un viaje que cuando tú lo veas va a ser viajar en el tiempo y el destino final de ese viaje va a ser reencontrarte con tu propio padre. Y eso lo vuelve un show muy, muy emocional. Me acompaña en escena el mariachi continental dirigido por Carlos Fuentes y en la voz femenina Mirna Lozano, en la voz masculina Luis Alfredo Jiménez, todos bajo la dirección de Carla Rebeca Jiménez. Quiero reiterar la invitación, este próximo sábado 20 de enero, en Palco, 8.30 de la noche en Punto, boletos en taquilla y Ticketmaster. Mira, no hay como nutrirnos de información. La numerología, la música son sonidos, por eso lo que une al universo, el lenguaje que une al universo es la matemática, todo se interpreta con números. Claro. Y somos parte de una gran sinfonía, de una gran orquesta y bueno, hay que unir, hay que, todo esto que nutra el espíritu, que nutre el alma, que nos enriquezca y eso es lo que le podemos heredar a los hijos. Y aparte, en verdad, vale la pena, nos hace sentir muy orgullosos de las instalaciones que hay en México. Yo no lo conocía, ha sido una grata sorpresa conocer Palco. Mira, emoción estar aquí y aparte también es un gran compromiso porque no cualquiera se presenta en Palco. Entonces, pues es agradecer desde la confianza a Grupo Palco y estas instalaciones que bien valen la pena disfrutar. Y pues al menos tú y yo ya nos vamos a presentar aquí. Además, una de las preguntas que siempre nos hacemos es querernos conocer a nosotros mismos. Gracias. Esa es la verdad, quien me diga siempre nos trae de cabeza porque ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y qué bueno que haya instrumentos y herramientas como la numerología que nos puedan ayudar a definir y a conocernos un poco más y tratar sobre todo de ser mejores seres humanos. La música también llena el alma, nutre el alma. Vengan amigos, disfruten ese espectáculo y no se pierdan la conferencia de mi amiga Sandra, por favor, porque va a estar muy, muy interesante y van a descubrir cosas de ustedes que tal vez no conocen y tienen por ahí guardadas, pero que es necesario conocerlas. Pues los esperamos pronto en estos eventos. Les mandamos un saludo y excelente año. Hasta luego. Bye, bye.